Buenas tardes a todos, hola María Estela, hola equipo de TOP, hola colegas participantes de nuestro curso. Mi irrupción en el aula virtual, además de que me entusiasma porque veo el ambiente de colaboración, de producción, de intercambio en los foros, significa también para ustedes que estamos arrancando desde la última estación del curso y vamos a compartir dos semanas para poner la lente sobre las técnicas de conducción, sobre las técnicas directivas y gerenciales de las administraciones públicas. Pero lo vamos a hacer de una manera particular y es aplicado a contexto. Ustedes van a poder leer desde sus contextos cuál es la viabilidad, la efectividad, la oportunidad de aplicar mejores técnicas directivas y gerenciales. Nos vamos a enfocar en cuatro aspectos, el liderazgo, la motivación, la toma de decisiones y la negociación. Consideren las dos semanas como una sola clase, la última clase de este curso. ¿Y cómo se desarrolla esta clase? Bajen primero, accedan primero al trabajo de aplicación, porque todo el trabajo de aplicación es un recorrido por las técnicas gerenciales y por la literatura del módulo. Y cuando tengan concluido ese trabajo, habremos concluido esta última clase del curso, que es la antesala, al trabajo final integrador que les anunció María Estela al principio. ¿Y qué vamos a hacer además? También durante esta clase que dura dos semanas, vamos a abrir un foro para conversar sobre las técnicas directivas y gerenciales y cómo se aplican en nuestros diferentes contextos. Este es el espacio de interaprendizaje, donde todos vamos a saber muchísimo más de los estudios comparados de aplicación de estas técnicas. Ya comenzamos el módulo 4 y les doy la bienvenida a este módulo. Ojalá lo pasemos tan bien como vienen aquí transcurriendo el curso de conducción y gerencia. Hasta luego.